La historia de Colo Colo está plagada de honores, pero también de momentos muy difíciles. En el año 2002, a principios del milenio, un fantasma mucho más grande amenaza el club. La quiebra económica, que podría poner en jaque al equipo más popular del país. No vamos a llorar, ni estamos cerca de la quiebra. Peter Dragicevic vive hoy los peores momentos de su carrera como presidente de Colo Colo. ¿Cómo ves el asunto de la quiebra de Colo Colo en el año 2002? Yo llegué a los 12 años a Colo Colo. Me tocó vivir toda esa transición donde no se conseguían quizás tampoco logros deportivos y donde ya empezamos a ver una realidad que se escapaba a cualquier contexto de lo que era Colo Colo. Encontramos un club en un estado extraño, medio catastrófico, porque se hablaba de que el club podía desaparecer. Es cierto que Colo Colo cuenta con un patrimonio que bordea los 70 millones de dólares, entre los cuales se cuenta en el Estadio Monumental, el Teatro Caupolicán y el Pase de algunos jugadores. Pero su gran drama es no contar con liquidez en la caja y ver cómo día a día los intereses de préstamos van creciendo. Colo Colo tenía una gran deuda, no tenía caja y termina quebrando, pero termina forzando la quiebra con la intención de meter la ley de sociedad anónima. Y hay un hito que fue el contrato de televisión que se firma, que firma Ricardo Abumor como presidente de la NFP, un contrato por 57 millones y medio de dólares. Empezaron a invertir en sueldos muy altos, se produjo una espiral inflacionaria en el fútbol chileno. Es más, si tú analizas fríamente, la solución es peor que la enfermedad, porque vienen grupos económicos y liquidan activos importantes del club. Entre ellos la sede del Estadio de Cienfuegos y el Teatro Caupolicán. Nosotros nos enterábamos por la prensa lo que iba pasando y una de las cosas que siempre salía era que si el síndico de Quiebras no lograba generar la continuidad de giro, el club, por ley, tenía que desaparecer. La magistrada del 22 juzgado civil, Helga Marchand, decretó la quiebra del club social y deportivo Colo Colo. La solicitud la interpuso la firma Alianza Chilena de Leasing por una deuda de 270 millones de pesos. Me recuerdo que la noticia fue en la tarde, si es que no me equivoco, que había quebrado Colo Colo. Y comienza el tráfico informativo de que quebró Colo Colo. Y la primera pregunta que se hacía en los medios fue ¿qué significa que haya quebrado Colo Colo? Existía una incertidumbre global con respecto a lo que iba a pasar con el equipo. Era un proceso que se iba a llevar a través de tribunales, que se iba a nombrar un síndico de Quiebras, que iba a haber una jueza, que fue la jueza Helga Marchand. Y empezó otra historia, otra historia para todos, incluso los pocos que continuamos. Ya empezamos a no cobrar el primer mes, el segundo, el tercero, el cuarto mes, cuatro meses prácticamente sin sueldo. Se nos empezaron a caer los sponsors, las marcas, de hecho hubo un momento que jugamos con una camiseta sin sponsor. Entonces era extraño, porque Colo Colo siempre ha tenido lo mejor. Y después ya se empezó a conformar el plantel y tuvimos que empezar a hacer de todo, porque tuvo que asumir esa mochila de presión un equipo joven, un equipo formado prácticamente el 90% en el Monumental. Entonces ese plantel bailó en televisión. El Venga Conmigo tuvo como invitados estelares a figuras y antiguos jugadores del cuadro popular con motivo de la Colotón. David Enriquez, Alonso Zúñiga, Ignacio Quinteros y Sebastián González demostraron que no solo saben pegarle a la pelota. Como ir a bailar al Venga Conmigo, tuvimos que ir a cantar, a bailar a Che. Y por eso cobraban. Era para que la gente aportara su plata, su dinero, su cuota. ¡Onta, onta! ¡A la onta! De la quiebra al título, de la oscuridad a la luz, miles de sentimientos que se agolpaban en estos jóvenes. Nadie creía en nosotros, excepto el cuerpo técnico. Un equipo de jóvenes que tenemos carácter de jerarquía va a jugar en cualquier parte y lo hemos tomado ahora. Llegamos a una final ante un tremendo equipo que era la Universidad Católica que venía de ser campeón en un primer semestre. Pero jugamos con tanta madurez que yo hasta el día de hoy me recuerdo que a la Católica le expulsaron jugadores, estaban desesperados y nosotros jugamos con una madurez de un equipo que realmente quizás se veía que habíamos jugado toda la vida a fútbol. Cuando se habla de por qué llegaron a la Sociedad Anónima, a la Sociedad Anónima llegan porque el fútbol quebró. ¿Y qué pasa? Lo que tenemos hoy, desaparecen las divisiones inferiores, los clubes están completamente tomados por empresarios de fútbol. Fuimos campeones en la quiebra, pero yo creo que el mayor orgullo que tenemos todos los que estuvimos en ese plantel de Colo-Colo 2002, nosotros aportamos un granito de arena para que Colo-Colo no desapareciera. Yo creo que eso no lo va a borrar nadie.